Ya, ey, ya Ya he dicho sueño, tengo ganas de tocar No me hablamos, fue algo que dije mal Tracks en el iPhone, mucho el cabify Ya está haciendo el bajo, me hacen dar vuelta Oh, ey, ya es un rap, pero wanna fall Me, fue un iPhone, no loco, me Si es por plata capaz que, si es fan Si yo, oh, oh, ey, y doy fuera Mil pocos son mil fotos en feed No one shake with all these on me Mucha gente, ya, ey, great Baby, nice, ¿por qué no hablo con esto? Hace tiempo no entiendo lo nuestro No one mira fotos mientras fumo queso Un beso Baby no sé Baby no sé Porque no siento miedo de nuevo Si me toco se me rompen los huesos Miro fuerte mientras fumo queso Un beso Oh, oh, ey Hice todo for nothing Hoy muestro Música flow, girl Hoy veo una flow De como, girl Música 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 Yo solo quiero ser su waifu Sacking his dick like a naranjú No sé ya, what do I mean to you? Pero peo, pero, just I meet you Yo solo quiero ser su waifu Sacking his dick like a naranjú No sé ya, what do I mean to you? Pero peo, pero, just I meet you Quiero ser su waifu Sacking his dick like a naranjú No sé ya, what do I mean to you? Pero peo, pero, just I meet you Black and shit, black and shit, black and shit Yo, yo, yo Black and shit, black and shit, black and shit I love toro, I'm a fassi, black and shit I'm on my beat, come on baby I'm on the bag of the beat, fight, come on A kind of voices and kicks with views and screams A kind of voice when I like a me Le gusta y por qué soy una blue bee, una blue bee, yeah We can shake the mama car Dámelo, tengo frío, cadena Loco de yo, un, dos, tres, quieren la Que muevo, un guachipicando el buro freno Chincos, dolor Where'd you get my phone, phone on, Gucci, Kyoto Porque quiero todo, chincos, dolor Where'd you get my phone, Gucci, oro Porque quiero todo Si me fichan lo guardo, right away Veneratoria a mí, para mi querer Porque quiero todo, chincos, dolor Quiero ser un fin Humanidad Men she Tale Best I don't fight with me, don't fight with me Just fuck, fuck Don't fight with me, don't fight with me Fan can sing with me De gasear can sing with me Que girl, chase aSab, witch Que girl, chase a TrailBi Puchí, oro, porque quiero todo Cinco, oro, huechi, quemas, oro Puchí, oro, porque quiero todo Ya no quiero loco en mi empresa Haré lo peor, quiero estar campero Fumando pan, el bón, con tu corazón Jugando al pintón Oh, 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 oh Yeah, ok Repitiéndole del jubel Allá nadando la sube Hubiera sido youtuber Tomando una cola Hey, fuck it Tronca si la sigo, no sé Me tiro al baza, ¿por qué? Quiere pegar, me quiere dar No tengo chicos, polo Where'd you get my phone on? Onde que yo do Porque quiero todo Chicos, polo Where'd you get my phone on? Onde que yo do Porque quiero todo No tengo chicos, no necesito Pero no tengo chicos, no necesito No tengo chicos, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!